Instagram, arroba Pau Capetillo, las hijas de Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo sorprenden cada vez más con su belleza. A través de las redes sociales nos podemos percatar de cuánto han crecido a través de todo este tiempo y a juzgar por los comentarios de sus seguidores, tanto Ana Paula como Alejandra. Están idénticas a su hermosa madre. Ambas jóvenes cuentan con miles de seguidores en redes sociales. Y no es de extrañarse, ya que tanto Eduardo como Bibi fueron y siguen siendo actores muy queridos tanto en México como en Latinoamérica, razón por la cual sus fans siguen interesados en sus vidas y la de sus hijos. Lea también, los perfumes favoritos de la realeza, desde Lady Di hasta Meghan Markle. Gracias a las imágenes que comparten en sus respectivas cuentas de Instagram, podemos ver que las hijas de Bibi están más guapas que nunca. Recientemente, Ana Paula compartió una sensual fotografía en donde aparece posando en una fotografía en bikini que dejó sin aliento a sus fans. No cabe duda que los hijos de esta pareja heredaron la belleza y el carisma de ambos, ya que los cinco hijos de Bibi y Eduardo parecen ser muy simpáticos y tener una excelente relación familiar. Alejandra es una hermosa joven amante de la fotografía que comparte hermosas imágenes a través de su cuenta de Instagram en donde sus seguidores siempre están pendientes de cada una de sus publicaciones. Lee también, Lady Di y otras nueve princesas que desafiaron los protocolos de la realeza indudablemente, la familia Capetillo-Gaitán es una de las más unidas y queridas en México y han demostrado que la unión que existe entre ellos con el tiempo se vuelve cada vez más sólida. ¡Gracias!